Y sabe que compadre, no la perdono man, que me lleven los bingos Yo ya me voy, de esta tierra para otra Yo ya me voy, por tu causa padecer Pero chiquitita, como te lo había de creer Que por otro, tu me habías de aborrecer Yo ya me voy, tu te quedas en tus gustos Ya no seré, un estorbo para ti No te perdono, y aunque me pidas perdón Pero ay que triste, es sufrir por un amor Yo ya me voy, tu te quedas en tus gustos Ya no seré, un estorbo para ti No te perdono, y aunque me pidas perdón Pero ay que triste, es sufrir por un amor Ando escribiendo en las piedras tu nombre Si acabo loco, serás la culpable Hago dibujos con dos corazones Tus iniciales, tus iniciales y mis iniciales Si ando borracho, no se que me pasa Y por las noches enteras perdido Por más que quiero llegar a mi casa Todas las calles me llevan contigo Tú eres mi vida, mi amor y mis penas Yo soy esclavo de tus sentimientos Voy a quererte hasta el día en que me muera O que me entere de tu casamiento Sé que otros andan siguiendo tus pasos Y te suplican los dejes quererte Pero tendrán que matarte Pero tendrán que matarme a balazos Pa' que mis ojos no vuelvan a verte Tú eres mi vida, mi amor y mis penas Yo soy esclavo de tus sentimientos Voy a quererte hasta el día en que me muera O que me entere de tu casamiento ¡Gracias!